directamente no se han cortado ni un pelo y podemos pensar que la demanda que pusimos en rumanía y en eritrea explícalo esta parte que esta parte es divertida claro es que es bueno si cuando se puso cuando se pusieron las demandas que fue en el mes de diciembre que fuimos a rumanía y después bueno de itria no fuimos a itria evidentemente fue a través de la embajada se presentó por el por la vía de la justicia universal que significa para muchos años nos acordaréis que aquí en españa en la audiencia nacional se juzgó a pinochet pues es lo mismo es decir cuando hay crímenes de lesa humanidad o genocidio se puede mandar en cualquier país del mundo y tiene capacidad legal el tribunal del país donde la presentes y lo y la admitan y la investiguen tiene capacidad para inhabilitar a los a los denunciados a los demandados que esta caso era tedros y usula von der leyen explica este jaque que estás haciendo como que los otros países pueden ser los siguientes a qué te refieres bueno nosotros fuimos a por los cabecillas pero realmente son todos culpables también los presidentes de los países los ministros son todos se les puede acusar a cualquiera de ellos por genocidio y crímenes de lesa humanidad o es que no lo cometieron vamos en españa está clarísimo porque ya con toda la documentación que tenemos no se puede negar lo evidente a ver yo os adelanto un poco lo que el siguiente que vamos en el siguiente paso que vamos a hacer y el siguiente paso que vamos a hacer vamos a demandar a todas las comunidades autónomas a gobierna central por estafa y por publicidad engañosa yo creo yo tengo una esperanza que sí porque además mira el wonder ley en poner brujen yo la llamo muy afablemente va orden brujen está siendo investigada por la fiscalía europea nosotros presentamos hace un año hizo un año en primeros de abril que fue finales de marzo no recuerdo la fecha porque hay tanto que ya se me olvida presentamos una demanda ante la fiscalía europea contra us la bomba de brujen por el tema de las de los de la corruptela con la compra de la y llevárnosla por delante es el momento y aquí en españa están temblando todos los cimientos libero va por la agenda 2030 libero va por la agenda 2030 de qué formas se puede decir bueno hay cosas que se pueden decir otras otras no pero pero las que sí cuáles nosotros vamos principalmente por vía judicial todo afecta a abrigoña ya pedro no 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 hay hay bastantes personas hay gente que es de gobierno y hay gente que no es del gobierno y se pueden pensar se puede decir algún nombre o tampoco nosotros ahora nosotros estamos a a begoña gómez o sea solicitamos la testificar de begoña gómez nos contestaron hace hace una semana pasada que por el momento entendían que todavía no era el momento por el momento ojo eso es muy llamativo pero eso no te lo contesta nunca un juez si no tiene intención de tal dice que no que bueno entienden que de momento por él no es el momento adecuado idóneo pero tienes un tienes derecho a recurrir porque no estás de acuerdo con la decisión y hemos recurrido lo hemos presentado ayer además el recurso y en el recurso ya citamos a más gente aquí porque a un tal hidalgo y y a una tal la ufer prensa o sea tampoco es nada que es que no se sepa no y luego van al senado entonces nosotros entendemos que lo primero es que tienen que hacer es citar a begoña gómez y ya después con la con lo que ya declare pues se citará a más gente que no voy a decir los nombres pero si tenemos una lista de nombres para para hacer más citaciones aquí tiene que destaparse la verdad porque se han hecho millonarios joder la gente a costa de la muerte de otras personas supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento para que la humanidad salga de la esclavitud pero mi verdadera profesión que he ocultado por lo evidente es terapeuta yo empecé la carrera de psicología y no la terminé no quería crear enfermos crónicos entonces porque lo has ocultado lo ocultado porque al final tengo la agenda muy llena yo desparasito en al menos cinco cuerpos cuerpo físico mental emocional energético espiritual da igual tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final personas con depresiones ansiedades perdidos y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más siempre tengo muy pocos huecos pero es el momento de dar un salto de nivel de que la gente lo sepa tengo muchísimos más de 300 ahora mismo a la fecha 300 pacientes activos con lo cual como comprenderás tengo la agenda a rebosar pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti te dejo ya sea que me escribas por mi instagram telegrano mi correo electrónico me escribes qué te pasa qué crees que te pasa y da igual en el momento en lo que estés porque es absolutamente sanable soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes háblame y lo solucionaremos ah 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 es un artista siempre me sorprende es que boni paz más papas paz paz interior sí tranquilo sí has ayudado la calma a tu corazón se me iba hasta casi pero profundo que me se me iba que medio dormido casi que me iba a volver que le dirías al mica que ha empezado la sesión que le dirías ahora me caerá me cae en tu día a la cubana despierta y acciona reacciona ponte para de pensar y solo accionate eso es bien bien que energía sientes ahora mismo pues mira ahora mismo la energía que siento es de luz a mi alrededor tu consciencia se acaba de ampliar vas a notar todo mucho más eso es bueno y es malo es bueno que tienes más luz a tu alrededor es malo porque la oscuridad tienes que despedir que bella estaba guardado ahí eso y había trabajado en ello porque era una cosa que estaba ahí enterrada que sabía que estaba ahí esa rabia pero ha salido para afuera bueno como que profundo ha sido Mika te mereces ser feliz lo merezco demuéstralo si el verbo wow hinchido de amor que cosa tan ah que bonito que bonito que wow gracias gracias no puedo decirte otra cosa buenas como estás la entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada absolutamente perseguida por los temas que tratan si quieres ver la la entrevista completa la tienes entera en mi canal de twitch así que te invito a que me sigas en mi canal de twitch y si estás despierto pues también sígueme en mi canal de telegram hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierra del canal reflexiona porque querrían cerrar un canal porque querrían censurar ciertos temas despierta porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde si quieres la entrevista completa en mi canal de twitch y hago directo cada noche bienvenido al canal de los sueños buenas noches bienvenidos a todos al canal de los sueños donde absolutamente todos los sueños se pueden se deben y además se van a hacer absolutamente realidad en el mundo de oscuridad que vivimos en este yuga cali yuga satya yuga en este final de los tiempos en el apocalipsis la caída del imperio globalista pero este imperio está cayendo las fichas de ajedrez se están moviendo y parece absolutamente impensable que hace unos años pensáramos que una ama de casa puede hacer tambalear gobiernos sistemas élites y satánicos porque es lo que son es impensable es un sueño soy demasiado osado demasiado romántico o no pues totalmente cierto es totalmente cierto así que necesitamos a estos rebeldes que hacen tambalear la partida de ajedrez y hacen caer imperios como quien como mi amiga presidente del iberún nandy cuevas buenas noches como estas hola buenas noches alberto bien bien no parar estos días pero bien y tú que tal te encuentras ya te vas esperando de todo yo si yo si a mi el imperio globalista me ataca a otras maneras más bien más energético que otra cosa eh 2 yo estoy a reventar yo si tengo más energía eh empiezo a levitar levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 2 y con la sensación de dormir 14 horas cuando uno tiene grandes convicciones y grandes retos por delante no nota el cansancio nota lo que está construyendo pues si la verdad es que yo también no duermo muchas horas de toda mi vida nunca necesité dormir demasiado y ayer yo me acostaba a las 3 y media de la mañana normal con todo lo que estáis viviendo es normal bueno nandy esta entrevista a ver lo que hablabas de los sueños espera lo que hablabas de los sueños ni en nuestros mejores sueños pensábamos que íbamos a llegar a donde estamos para esta entrevista así que la voy a subir 100% porque además es que es lo que estáis haciendo es espectacular a ver como me busco el tiempo para editar que luego hay que ciertas palabras hay que eliminarlas somos tan libres que claro en clave o hay que quizá no te lo quizá no te lo censuren ya porque el domingo que hice un programa con otro con Pedro Rosillo había más gente nos explayamos totalmente hablar de todo lo ha colgado en youtube y no se lo han censurado pues lo que veremos veremos esto es como todo a mí me pusieron dos extraes con carácter retroactivo vale un año después y cuatro años después casi este invierno me desmonetizará en el canal por sin ningún aviso entonces pero bueno que subiremos la entrevista resumen nandy para la gente que no te conozca últimamente viral hizo en todas las redes lo peto en todos los lugares cuéntanos un poquito para esa gente que le sorprenda que haya una mujer en una cocina ama de casa que está haciendo caer imperios globalistas élites y fichas de ajedrez gordas como presidentes de gobierno o presidentes de organizaciones que quieren ser dueñas de nuestra salud nandy cuéntanos presentación lo que tú necesitas pues los que me conozcan pues ya saben la trayectoria que llevamos no es algo que estoy haciendo yo sola aquí hay más gente si fuese yo sola no podría no me daría tiempo hay más gente conmigo y la verdad es que estamos un poco yo estoy hasta desconcertada porque no pensábamos que se podía llegar a al punto donde llegamos y luego ayer pues se colgó lo del reglamento sanitario internacional que a ver yo ya lo conseguí antes de ayer ya lo tengo desde antes de ayer por la mañana y lo fui leyendo a trozos porque según y me tenía un poco de tiempo libre lo iba leyendo y tal y hombre algo hemos ganado que no es vinculante ya nos vamos a quedar como estábamos pero ya dependerá de los países de los estados si quieren seguir las recomendaciones o no y y y y holanda estos tres tienen mucho que ver en el tema porque están totalmente en contra no 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 entran para poner para poner en contexto estamos hablando del tratado exacto y que se firmaba ahora en mayo y entonces vosotros habéis hecho un recurso es importante que yo creo que cuentes todo lo que lo que habéis hecho para parar ese tratado y la reacción de países presidentes jefes etc etc cuéntanos que habéis hecho para parar esto desde hace meses la estrategia más es inteligente y es trabajosa cuéntanos a ver recursos no se pudo presentar porque no hay nada aprobado realmente lo que hay son proposiciones como cuando se puede recurrir a algo que todavía no está firmado sí que lo tenemos ya que lo que lo tenemos con unos abogados de madrid y están a la espera de si se aprueba a lo que se apruebe pues recurrir en su en su momento hasta ese momento no se puede la documentación la tenemos toda porque la solicité la solicité yo un día por la noche que estuve inspirada bombardea la unión europea a peticiones y a los quince días o dieciséis días me lo enviaron todo o sea que esa base ya está lo que pasa que la el borrador que había era que que todo iba a ser vinculante en el sentido que iba a ser de forma obligatoria a cumplir lo que decidiese a cada momento y de repente salta otro borrador que creo que a finales de abril lo van a estudiar y después lo decidirán en mayo si es que lo firman que yo no lo tengo claro también te lo digo y donde modifican la base general o sea te lees el documento la base en general el que no este de haber leído el anterior por ejemplo los todos los documentos anteriores cree que no cambió nada sí sí cambio sí cambio porque de principio según empieza el documento y dice que este reglamento no es vinculante no es vinculante ya depende de los estados y quieren hacer caso o no eh siguen en la misma idea de que pruebas en caso de de pruebas médicas documentos tal pero a decisión de los estados no de forma obligatoria y eso es importante que vamos a quedar como estábamos vamos a decirlo así más o menos sí vamos a quedar como estábamos pero al menos ahora no tenemos al al negrito zumbón y con perdón pero eso sí eh diciendo y dictando lo que debe hacer cada país hubo a ver hay varios países la india también dijo que no y hay bastantes países africanos están en contra pero de europa hungría holanda y suecia han dicho que no y además han amenazado con salirse directamente no se han cortado ni un pelo y podemos pensar que la demanda que pusimos en rumanía y en eritrea explícalo esta parte que esta parte es divertida claro es que es bueno sí cuando se puso cuando se pusieron las demandas que fue en el mes de diciembre que fuimos a rumanía y después bueno a eritrea no fuimos a eritrea evidentemente fue a través de la embajada se presentó por el por la vía de la justicia universal qué significa para muchos años os acordaréis que aquí en españa en la audiencia nacional se juzgó a pinochet pues es lo mismo es decir cuando hay crímenes de lesa humanidad o genocidio se puede demandar en cualquier país del mundo y tiene capacidad legal el tribunal del país donde la presentes y lo y la admitan y la investiguen tiene capacidad para inhabilitar a los a los denunciados a los demandados que este caso era Tedros y Úsula von der Leyen la comisaria de salud de la Unión Europea una que es griega que tiene un nombre muy raro no me acuerdo el nombre burla de Bill Gates bueno, da una lista grande vamos a decirlo así los que ya más o menos todos sabemos que están detrás de toda esta falsemia y en Rumanía sí que nos contestaron que estaba admitido y se estaba investigando de momento está en investigación que puede tener algo que ver puede tener algo que ver porque a lo mejor alerta al resto de países que pueden ser los siguientes vamos a decirlo así por otro lado no, 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 no explica este jaque que estás haciendo como que los otros países pueden ser los siguientes a qué te refieres bueno, nosotros fuimos a por los cabecillas pero realmente son todos culpables también los presidentes de los países los ministros son todos se les puede acusar a cualquiera de ellos por genocidio y crímenes de lesa humanidad o es que no lo cometieron vamos, en España está clarísimo porque ya con toda la documentación que tenemos no se puede negar lo evidente entonces es lo evidente lo evidente es las cifras que tenemos de del Ministerio de Sanidad en cuanto a fallecidos vamos a comprarles las cifras oficiales al Ministerio de Sanidad por decirlo así, ¿no? que nos las enviaron esto fue a través de un socio porque como a nosotros ya nos tienen fichados pues tenemos que andar haciendo ahí como las culebras metiéndonos por todos los huecos y a veces pedimos información a través de socios que todavía no tienen identificados ahora a este último ya como ya se publicó el documento pues ya está identificado ahora hay que buscar a otro también hay que decirlo todo las cosas son así las cifras de fallecidos son treinta y pico mil desde el 1 de enero del 21 hasta el 28 de junio del 23 pero es que las cifras que engloba desde marzo del 20 hasta junio del 23 son cincuenta y dos mil pero hay que tener en cuenta que en el dos mil veinte y la cifra que dan a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte cuando todavía no había nadie es de cincuenta a mil setenta y ocho bueno yo hice la cuenta porque no hay que estudiar matemáticas puras y la resta que te sale que personas que no se hayan puesto ningún veneno experimental han fallecido que tres gatos cuatro mil ciento treinta y uno frente a frente a esto datos oficiales estamos hablando datos oficiales treinta y pico mil treinta y cinco sobre treinta y cinco mil pues oficialmente treinta y cinco veces más una persona que se ha puesto una pócima tenía posibilidades de morir este dato es vamos a ver en lo que está contabilizado son trece en total desde marzo del 20 hasta hasta el 28 de junio del 23 no llega a los catorce millones son trece millones 900 y pico mil ¿sabéis cuánto será? siete coma cinco millones qué barbaridad la mitad entonces vamos a ver que nos vendían la inmunidad nos vendían seguridad eficaces bueno todo realmente no era nada bueno era un veneno era un veneno experimental o un arma biológica porque yo lo sé has investigado por parte de Estados Unidos para meter a la humanidad estos son actos de lesa actos de lesa humanidad porque el gobierno estadounidense o las altas esferas concretamente el darpa el darpa ha querido meter millones de venenos experimentales a la humanidad y además todos las instituciones son cómplices de este atrocinio a la humanidad sabiendo que oficialmente y evidentemente extraoficialmente es mucho más tenías 35 veces más posibilidades de morir al menos por estos venenos que no hacer nada exacto y también hay que tener en cuenta que las cifras que dan por ejemplo del año 2020 quedan 50.078 fallecidos todos nos lo recordamos y además lo sabemos porque está publicado en todos los sitios la inmensa mayoría de los fallecimientos fue por mala praxis, por desatención y por inanición porque los ancianos en las residencias los encerraban en las habitaciones y no les daban ni de beber ni de comer ni les daban los tratamientos médicos que tenían que seguir los tratamientos que tienen los ancianos prácticamente todos tienen algo, toman algo no les suministraban los tratamientos o sea que de 50.000 en cuanto nos quedamos un 25% incluso menos una locura hay una es que estuve buscándolo pero no lo encontré pero me acuerdo de ello y creo que se va a acordar la gente Amnistía Internacional denunció que 9.000 ancianos murieron en la Comunidad de Madrid por desatención por inanición y por mala praxis porque no los atendían o sea que imagínate de los 50.000 resta 10.000 solamente de 9.000 de la Comunidad de Madrid empieza a restar de cada comunidad ¿en cuántos quedan? ¿Cuántos asesinatos entonces hubo en las residencias de manera premeditada por las instituciones del mundo o en este caso españolas? No, la cifra no la sabemos ahora tenemos solicitado hemos ya vuelto a solicitar las cifras por por meses pero tengo la chuleta porque mira que tengo tantas cosas en la cabeza que ya empiezan a hacer chuletas como cuando vayas a la escuela datos que estos son datos oficiales estamos hablando de que extraoficiales la realidad porque esto es como todo habéis estado luchando para que un dato oficial se haga realidad cada habrá 10, 20, 50, 100, 200 personas que no estarán contabilizadas en estos casos y que habrán sido bueno pues la repentinitis no creo que estén contabilizadas en estos fallecimientos No, no están contabilizadas Exacto, no pero tenemos mira, solicitamos también los datos estos que nos dieron ahora globales los hemos solicitado por años y meses porque así acotamos más las cifras para saber cuántos en cada mes de cada año fallecieron, fin todo el documento la tabla porque es una tabla la tengo yo aquí no sé si la veis no se ve bien vale ya veis que tengo anotaciones tal de andar léenos lo que tú consideres vale, mira os lo voy a leer esto es desde marzo de 2020 hasta el 28 de junio de 2023 el número de casos diagnosticados en total fueron 13.914.811 pero esos son casos no son personas que es diferente porque como sabemos que eran las o sea, esto contabilizado realmente hay gente que hizo 5 o 6 otros 1 ojo cada vez que había un positivo esos datos están inflados exactamente lo que quiero trasladar es que pero incluso aun comprándoles estos datos que por supuesto no son reales el cantazo es tremendo porque salen 7,5 millones de casos diagnosticados y 5 millones y medio pero es que los 5 millones y medio están todos los de 2020 que tela por eso hemos pedido por años y por meses bien si pasamos a la hospitalización global son 311.000 350.000 recordar que es desde marzo del 20 hasta junio del 23 entonces desde enero del 21 que es diferente te sabes el dato de los en los primeros 3 meses cuantos personas no ocimadas no, no, no porque nosotros lo que hubiéramos pedido son los datos en realidad no especificamos y globales o que no no lo hubiéramos pedido porque cada vez que hay una un circo de la salud que monta una de estas las curvas son invertidas son normales una curva normal va subiendo pero de repente empieza a bajar fuerte cuando empieza a bajar fuerte es cuando meten estas venenos estos pócimas experimentales y oye estamos hablando de que cuando iba cuando hubo el pico a todos nos encerraron en nuestra casa oye exacto pues como no te contagie tu gato o tu abuela que están contigo pues poco va a ser entonces nos encerraron sin embargo en enero de 2021 empezaron a meter venenos experimentales a millones de personas y esas millones de personas que ya hicieron vida normal luego después un porcentaje alto fallecieron eso ipso facto estamos hablando de ipso facto eso comprando estas cifras ya os lo digo porque las reales no creemos que sean estas vamos a esperar a que nos contesten con las cifras por años y meses que eso les llevará más tiempo porque tienen que tendrán que hacer a ver cómo se lo montan porque ellos sí que tienen registros por años y meses eso no lo cuelgan público pero bueno comprando las cifras estas es que hubo 35.000 fallecidos y 1.131 es una locura ojo los 35.000 en dos años y medio y los 1.131 en tres años y medio o sea es una locura esto es importante porque como yo llevo como tú desde el segundo uno cada uno en su campo evidentemente había gente que fallecía por otras casuísticas le hacían un test de estos y si salía positivo oye pero si usted ha muerto por un accidente de moto no no es positivo entonces esos datos incluso los mil y pico no pocimados son falsos son falsos eso es porque si incluso si entrabas con un tobillo que te torcías yo creo que se de un caso que se torció un tobillo en la calle fue al hospital pues joder porque tienes un tobillo torcido tienes un esguince y según entró lo primero fue el diapositivo joder tía pero es que no estaba malo de nada nada más que fue que torcí un tobillo y así hay muchísimos mucha gente también porque como se paró las listas de espera y esto se truncó había mucha gente que tenía necesidades de urgencias de ser atendidos no han sido atendidos porque yo he entrevistado a especialistas del tema y han fallecido porque hoy es su problema se ha agravado si tú si te hicieron un test porque tú llegas al hospital te hacen el test y si estás positivo oye que en tres días estás fallecido porque tenías un trasplante no se ha podido tal también sale como positivo entonces son datos los no pocimados los que nos han puesto este veneno experimental son datos absolutamente falsos totalmente yo estaría hablando de con mucho entre el 0 y el 3 por ciento como muchísimo y ya serán cosas casi casuales no pero estamos hablando que el 97 por ciento de la sociedad o más quizás que se ha puesto estos venenos ha sido afectado porque nos vamos a contar todas las repentinitis que son cuanta gente que ha fallecido en este también lo tendrás la curva como está creciendo hay más gente fallecida en 2022 que en 2021 hay más gente fallecida en 2023 que en 2022 y en 2024 también es decir esto está aumentando y son afectados por esto si eso no solamente fallecidos sino efectos adversos graves no gravísimo eso es hay gente que el que no se ha muerto le han jodido la vida correcto y nadie se quiere hacer cargo que nosotros nos llevan contestando la primera contestación que recibimos nosotros de una reclamación que echamos al ministerio de sanidad por un fallecido por un fallecido del 21 se ha hecho la a ver la vía lo primero que tienes que hacer es reclamar al ministerio de sanidad pues la primera contestación que recibimos fue en junio de 2022 estamos en el 24 no os puedo contar yo la cantidad de contestaciones que tenemos el modelo de documento es exactamente idéntico solamente cambian los datos personales y la fecha lo otro es igual y desde el ya os digo en junio de 22 fue el primero y ya lo decían y siempre ha sido igual que la que no fue voluntaria nadie fue obligado y que tenían el consentimiento informado perfectamente porque en la es que tienen la soez de decir más por escrito que la información estaba en el ministerio en la página web del ministerio de sanidad porque estaba el prospect ahora totalmente vamos a ver si ya nos cuesta a nosotros dar con los documentos dentro de la web del ministerio de sanidad porque tienen más escondido que el que no te cuento una persona que no esté a andar por ahí con ello y en gente mayor no se sabe manejar pero vamos a ver qué consentimiento he formado y que era voluntario eso ya empezó a nosotros ya no la primera fue en junio de 22 entonces como se llama salvador y ya que le puede pasar a este tipo de perfiles que han mentido porque ellos hicieron sacaron imágenes por ejemplo este señor como se le estaban poniendo el veneno tenía él tiene la imagen y luego él ha salido en rueda de prensa a decir que todo el mundo sabe que él no se puso nada entonces él mintió para a todos a toda la población española y la humanidad evidentemente porque todo esto está se ha visto que el ministro si el ministro de salud que su responsabilidad no se pone ese veneno experimental pero te está mintiendo para que te pongas un veneno experimental y luego reconoce que no se puso ese veneno experimental ha mentido a toda la población española y mundial porque todo el ministro de salud de españa el de bélgica también el de el de canadá todos estos y todos estos han mentido con lo cual evidentemente porque usted no se pone ese veneno porque usted no se pone usted tenía toda la información porque te contestarán que eso es voluntario que no es obligatorio al menos en este país que le puede pasar a esta gente que no sé que no se ha mentido en la cara a ver yo os adelanto un poco lo que el siguiente que vamos en el siguiente paso que vamos a hacer y el siguiente paso que vamos a hacer vamos a demandar a todas las comunidades autónomas y al gobierno central por estafa y por publicidad engañosa porque hubo un caso hace unas semanas veréis asaltó en la prensa de finlandia un artículo conseguimos contactar con el periodista que un miembro de la una mujer además tuvo que testificar como testigo en un juicio que hubo en finlandia de una demanda que presentó un particular porque le negaron la entrada a un restaurante cuando la época del pasaporte que iban a entrar quería entrar a comer y le negaron la entrada no sabemos quién es el señor pero vaya huevos que le he hecho las cosas como son le negaron la entrada a un restaurante entonces él presentó una demanda y el juicio se celebró hace un mes y pico por ahí y citaron a testificar cuando nuestra sorpresa reconoce en el pleito en el juicio de los pasaportes que eran una estafa eso es una locura pero es que que era una estafa lo sabíamos nosotros en el momento en que conseguimos el informe de la ponencia el 5% el 5% del que de la población mundial sabe todo lo que estamos hablando es decir a nosotros más del 5% o 10% sabemos la verdad es del segundo uno porque cuando uno ya trabaja su pensamiento crítico te están mintiendo la cara pues tú te notas no y me estás mintiendo a la cara entonces desde el segundo uno todos más o menos cada uno su evolución sabe la verdad el problema no es ese el problema es que el otro 90% se está dando cuenta que oficialmente todo ha sido una estafa para meterle un veneno que ese veneno tenía como poco oficialmente 35 veces más posibilidades de fallecer no de efectos adversos o de enfermedades que te van a crear una locura si la sociedad empieza a darse cuenta de esto hombre a ver aquí en España francamente por lo que se escucha generalizado en todos los sitios muchísima gente abrió los ojos muchísima gente es brutal de repente fue que todos hemos ayudado a nuestra manera de hacerlo sí nosotros concretamente estuvimos como en las hormiguitas desde el 2020 documento aquí documento allá por transparencia en los pleitos en los juicios en los recursos peticiones 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 te vas haciendo con cantidad de documentación y ahora es brutal la documentación que hay y ya no pueden a ver el sol no se puede tapar con un dedo es imposible nosotros ya lo hemos movido mucho por redes y claro al principio éramos los locos los insolidarios los asesinos los que tenían que hacernos de todo pero es que ahora nos están dando la razón oficialmente y ya hasta extraoficialmente también nos la están dando y una vez que te que te que empiezas a tener que credibilidad vamos a ver que empiezas también a saltar a los medios oficialistas que trabajo nos ha costado cuatro años ando por culo y ya te empiezan a creer cuando hablas con ellos te ya te creen y si además les entregas documentos para que lo vean pues ya no tienen absolutamente ninguna duda y que ha sido una estafa eso eso a todas luces a todas luces ha sido una estafa el tema es que ha sido para poder armar la población y hasta ahora lo que estamos viendo es a corto plazo pero a medio y largo plazo no se sabe que va a pasar tú que crees que te dice tu sentido arácnido que va a ser que va a ir encrechendo y esto que la caída de perfiles y la caída de sistemas encrechendo los efectos adversos generalizados de las bases van a ir encrechendo y los sistemas hombre yo tengo la esperanza de que haya más gente en más países pues como aquí que dimos un un paso al frente y con paciencia y con perseverancia hemos conseguido cosas si esto se hubiera repetido en todos los países otro gallo hubiera cantado porque hubieran notado la presión la presión de los ciudadanos de a pie normales y corrientes nada extraordinario o sea que al final la ciudadanía si tenemos el poder y la capacidad de poder parar las cosas y de dar un cambio ¿Tú crees que van a va a haber un juicio tipo Nuremberg 2.0 y esto oficialmente va a hacer que perfiles o jefes Wanderleyen, el morenito este toda esta gente empieza a caer o caiga en sus sistemas porque los países han dicho mira a mí no me molestes organización de no sé qué como insistas me salgo y paso de vosotros y esto como tú dices va a ser incrementado sí entonces tú sientes que van a rodar cabezas de esta gente yo creo yo tengo una esperanza que sí porque además mira Wanderleyen Wanderbruggen que yo la llamo muy afablemente Wanderbruggen está siendo investigada por la Fiscalía europea nosotros presentamos hace un año en el primer de abril creo que fue finales de marzo no recuerdo la fecha porque hay tanto que ya se me olvida presentamos una demanda ante la Fiscalía europea contra Wanderbruggen por el tema de las de los de la corruptela con la compra de las y ante la Fiscalía algunas de los contratos como se los comió y se los los manejó y a todos todo un secreto tenía un acuerdo con su marido puede ser que su marido estaba metido en las farmacéuticas o algo así me suena así que era o si no estaba en ese ya en este momento sí que hubiera sido un alto cargo se sabía o sea eso ya casi desde el principio se sabía se entiende que ya claro tenía que tener conocidos pero es que los famosos mensajes con burla en el móvil de ella que no aparecen o no los quiere entregar nosotros los denunciamos ante la Fiscalía europea que se fue por cierto se tuvo que ir allí en persona porque no no se puede hacer online y ante la Fiscalía antifraude porque al final eso es un fraude de una millonada de millonada no billonada con B de euros que es de todos los ciudadanos de Europa ojo que aquí se hizo aquí nada más que estuvieron a forrarse joder no solamente en España en toda Europa y eso solamente estamos hablando del tema salud porque la Unión Europea está está con su bandera agenda 2030 y tiene un montón de puntos uno es la salud ser dueños ellos de la salud pero tienen muchos más puntos sector primario destrozarlo es poliarte económicamente no tendrás nadie serás feliz ciudades de 15 minutos entonces tú crees que la sociedad está despertando por la línea que sea puede ser por el sector primario por la salud porque al final hoy es que te han encerrado a lo mejor es perdió tu trabajo te han enfermado te han envenenado y a lo mejor a tus seres queridos pues los han matado y además a día de hoy te están haciendo pobre y te están es una locura lo que estamos viviendo estos años estos tiempos ¿tú sientes que la sociedad va a despertar y va a hacer caer este imperio? Sí, la ciudadanía en general está despertando pero además en pocos meses fue el despertar como muy masivo mira yo te diría que hasta navidades sí que ya había mucha gente despierta ya no se creía nada o que estaba con la mosca tras la oreja y tal pero en navidades hasta ahora el despertar ha sido masivo porque ahora con cualquiera persona que hables te lo dice o sea si esto era todo una mentira como nos engañaron porque como piqué otro fue por presión porque es verdad que hay gente que fue por presión pues con los trabajos tal otros porque la presión psicológica no la aguantaron no todo el mundo tiene la capacidad de soportar a lo que nos presionaron y el despertar es masivo y en todos los ámbitos lo que hablamos el sector primario vale que cada uno está todavía un poco cada uno por su lado pero el despertar sí si es masivo y además tienen claro unos por una cosa otros por otra porque habrá gente que esté de acuerdo también porque tiene que haber opiniones para todos los justos pero no están de acuerdo tiene que haber gente dormida yo lo entiendo también eso es pero a lo mejor no está de acuerdo en que se carguen la agricultura y eso ya es suficiente la cuestión es llegar a ese punto en común que tengamos todos que es la agenda 2030 unos por unos puntos otros por otros y llevárnosla por delante es el momento y aquí en España están temblando todos los cimientos liberum va por la agenda 2030 liberum va por la agenda 2030 de que formas se puede decir bueno hay cosas que se pueden decir otras no otras no pero pero las que sí cuáles son nosotros vamos principalmente por vía judicial porque vemos que hasta ahora es lo que más efectivo fue y práctico y principalmente vamos por ahí e intentar convencer a la gente cada día se convence más gente pues porque cada día estás llegando a más público eso es importante yo soy de la primera que siempre he criticado a los medios esto directamente lo digo siempre he criticado a los medios oficialistas bueno de hecho el otro día en una entrevista que tuvimos con un periodista de un de prensa oficial además uno grande muy bien muy tal y de repente dice bueno nosotros es que siempre fomentamos la sí y dije sí sí perfectamente sí 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 y yo sé que fomentaba la es que lo que sucedió en España y lo que está por suceder muy culpable sois vosotros los medios y él me miraba así con una cara porque yo voy a cara perro se puede decir el nombre o el medio el mundo vale y qué cara puso funcionasteis y trabajasteis como a base de aterrorizar a la población porque a lo único que os dedicasteis fue a terrorismo informativo se lo dije en la cara y él se quedó imagínate que llegue alguien y te lo diga a cara perro y yo te contestó sé que de principio miro pa'l suelo no sabía muy bien qué contestar y dijo bueno es que claro que sabíamos pero ellos no son periodistas su objetivo no es investigar no es ser objetivos eso no es el periodismo no es el objetivo ya pero ya ves que ya salió también la sexta que lo han de hecho se reconocen aunque ya ha durado un minuto y medio dos minutos nada más el pero también estuvieron hablando después es que no se sabía a ver vamos a ver y esto si se lo contesté a ese periodista dije vamos a ver el sentido común el raciocinio de las personas tenía que indicarnos que esto no no era lógico ni era normal que no hace falta ser demasiado inteligente sino que es el sentido común el raciocinio y lo seguido que le dije fue que el dinero puede comprar prácticamente todo en el mundo pero hay algo que no se puede comprar y es el tiempo y él me dijo que sí que efectivamente dije bueno pues es que no hubo tiempo para desarrollar necesitan de 8 a 10 años y en 6 meses y se las pusieron a toda la población mundial te parece que eso es lógico y coherente y no contesto ellos saben la verdad de cara a la galería o incluso a solas te pueden contar cualquier milonga pero ellos como funcionan desde hace muchísimo tiempo las órdenes vienen de arriba esto es lo que usted tiene que hacer esto es lo que usted tiene que decir y simplemente los relatas tal cual son igual que el sistema sanitario son NPC son administrativos este es el protocolo farmacéutico imponlo este es el protocolo informativo cuéntalo pero la orden viene de arriba la orden le dijeron a todos los medios tienes que hacer terrorismo informativo más bien era desinformativo porque lo que estaban informando o lo que estaban contando era como la gente iba a morir porque le estaban diciendo a todo el mundo mira hay un acantilado tírate es lo que estaban diciendo claro es que es que era lo que eso es informativo en la conversación yo dije también lo que estuvisteis fomentando fue el suicidio porque la gente fue a suicidarse y ahora estamos viendo los resultados porque las cifras están ahí no nos estamos inventando nada cada día cada uno y en periodistas están cayendo también muchos o sea que tampoco es nada y eso es eso es Vos Populi eso lo sabe todo el mundo y la verdad es que sí que ha sentido con la cabeza algo si no lo sabían antes ahora sí lo saben lo de no sabíamos vale no sabíais pero hombre antes de aterrorizar en masa a toda la población para que hagan algo que no sabéis pues no sé la prudencia es la madre de la ciencia habría que haber habría que haber sido un poco más prudentes pero no alegremente saltar ahí como estaban soltando todos los días en televisión, radio y prensa escrita pues no, no era segura y no era eficaz pero sobre todo no era segura eso no hay duda y ahora qué? tienen conciencia? no porque esto ya está o sea, esto ya reventó en España ya reventó reventó si viene yo tengo esperanza que revienten más países y ¿tienes algún presentimiento de qué países puede reventar? no no, no ninguno específico pero bueno tengo esperanza que en Alemania parece que empieza a haber ya también algún algún movimiento y pero en el resto de Europa no se tiene así mayormente información en Estados Unidos parece que está bastante mosqueada la gente en general y en Hispanoamérica pues están a verlas venir pero hay que intentar echarlo a mano en todo lo que se pueda a nosotros nos piden ahora ya nos están escribiendo bastante gente de más países pidiendo nuevos documentos de lo que tenemos a ver la documentación es para utilizarla cualquier ¿qué países están poniendo? bueno esto ya lo tratamos lo que está pasando en algunos países creo que hablaste de aquí en lo que pasó en Uruguay puede ser? sí no sé si lo hablé aquí pero sí que lo hablé en una entrevista sí, conmigo quizás sí fue contigo a nosotros nos escribieron desde Uruguay con una con un documento y nos escribieron con una circular interna de una empresa y bueno yo me leí a ver además lo leí yo en correo me leí la circular y la circular marcaba 5 5 lotes que yo aún los vi ya los conocí porque me revisé yo los 470 no sé si eran 471 o 497 lotes bueno 400 casi 500 lotes en España y yo según los vi los conocí los identifié solamente como los ya me doy cuenta de cuáles son y lo que viene a decir el documento es que de principio no dije no 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 era pero Claro cuando les el documento yo me di cuenta de que esta vez es una un aseguradora por lo que hablaban no por lo que tenía escrito y lo que venía a decir es debéis preguntar esto una indicación a los servicios médicos de además traía los servicios médicos así cuando llegue alguien exactamente las palabras no crezbo muy bien pero bueno cuando llegue alguien no sé a consulta o no asegurarse algo así debéis preguntar en el caso que sea que no vía libre en el caso que sea que sí preguntar que lotes el que esto es muy fuerte es muy fuerte si esos lotes son algunos de los cinco siguientes y menos cinco puestos eso fuera es que las aseguradoras mueven mucho dinero y ella es que el es que aquí todo está todo el mundo está informado menos la persona de api la persona de pinos está enterando de nada pero las instituciones lo saben los medios lo saben las aseguradoras lo saben entonces que una aseguradora te diga antes de asegurarte como persona estás puesto no sé qué venenos si no estos a uno de estos cinco sino si de estos cinco vale está luego no te puedo asegurar qué información tienen ellos ya la información yo creo que es casi vox populi ya lo sabe ya toda menos en la ciudadana a pie lo saben todos lo que es lo que lo que ha ocurrido porque no puedes asegurar a esa persona que se ha puesto ese lote evidentemente sabes lo que implica y lo que implica es que esa persona está muy mal si está vivo estaba lo que implica es que va a perder perder mucho dinero la aseguradora claro y lo saben son conscientes de los costes y además seguí diciendo y en el caso de que no sea ninguno de estos cinco pero que digan que sí que tienen que hacerse un montón de pruebas vienen especificadas las pruebas pues no sé yo es que cuando leí eso me quedé pero qué coño es esto yo di por hecho esto es una aseguradora no me especificaban que era bueno aparentemente lo han parecido entonces les contesté podéis indicar que exactamente qué empresa era ahora sí que ya 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 tengo el nombre de la de la aseguradora no lo voy a hacer aquí público porque he decidido hacerlo en un programa de radio de uruguay también lo digo me han llamado y creo que se merecen saber lo que es lo que pasó o lo que está pasando porque sí que son conocedores y es una de las aseguradas aseguradoras más grande de uruguay pero es que la gente que nos escribió porque es un grupo de personas pues me imagino un poco de ese grupo de personas pues como cuando empezamos aquí nosotros no te encajan y haces mueves aquí buscas allí buscas un poco aquí allá y vas encontrando y vas localizando documentación o te la pasan te la filtra siempre hay alguien que te puede filtrar información a ver a nosotros al principio cuando éramos como particulares no como asociación a nosotros nos filtraon documentación del principado de asturias gente de dentro siempre hay gente dentro que te que te que de lo filtra y y pero pero es que yo les envié documentación y documentación referente a estos lotes la envié toda y les dije utilizarlo todo lo que necesitéis aquí estamos para eso es y esto es a nivel mundial aunque sea el gobierno de españa al final los lotes están esparcidos por todo por todo el mundo entonces calculamos que estarán tocados todos los países o casi todos y la documentación es para utilizarla y si se puede ir a por ellos y no sé ni cazarles porque es que la cárcel me parece poco y nos contestaron que les hubieran filtrado información de que esos lotes hubieran sido donados por el gobierno español a uruguay es que es verdad es que este será el punto digo digo no tenemos oficialmente eso no lo tenemos así como oficialmente si tenemos dos lotes que han sido revendidos andorra eso también lo digo que ahora ya al menos por escrito cedidos a no tenemos constancia de ello pero se ve que en esa gente en uruguay españa ha regalado ha regalado lotes a uruguay que sabía españa que eso está usando lo que entendemos que sí a ver oficialmente no tenemos nada que diga que han sido cedidos es algo información que han descubierto allí gente de uruguay los lotes y que están identificados aquí como altamente tóxicos son de los peores y una cosa que nos llamó la atención cuando se revisaban los lotes además eso lo revise yo me a mí me dio un cantajo muy grande no y es que tenía muchas muy pocas dosis utilizadas en españa hay lotes que son tres millones y pico de dosis y esos no llegaban a los cientos mil dosis entonces eran muy pocas dosis y muchos reportes me cantó y una de las cosas que pensé bueno por una pensaba yo esto que serán sublotes porque no sé es fue una sensación y efectivamente sí que que son sublotes eso ya lo tenemos confirmado por la gente especializada y después el que fuesen pocas dosis utilizadas y sus altos reportes pues también la sensación esto lo pensé yo a mí se me pasó por la cabeza dijeron estos será que tenían muchos reportes notificados y decidieron retirar dosis sería lo lógico y resulta que nos dicen que han cedido dosis a uruguay pues lo que te da a pensar es como tenía muchos reportes en las dosis que llevaban decidieron quitar las dosis de delante del medio en vez de destruirlas la regalaron nada que se mueran otros qué barbaridad es que es esto es pensamientos en voz alta subiendo las cifras viendo todo el recorrido donde piensa más de acertarás de verdad que es mi acertado nand y vamos a si te parece al caso coldo y como esto está siendo un efecto dominó en la anterior entrevista que fue allí a inicios de abril y te hice la pregunta de tú sientes que esto puede escalar porque ya está dañando a la primera dama española nosotros la hemos citado a declarar y tú crees que esto puede hacer que afecte a más personas y que puede incluso caer el gobierno español bueno tenemos una carta ahí de un cínico de una persona que es responsable de todo lo que es ha ocurrido y sigue ocurriendo en este país no sé quién es su jefe pero está claro que su jefe ha decidido destrozar españa en todos los aspectos y por supuesto a nivel sanitario ahora sí te dejo que te explayes cuéntanos todo lo que quieras contarnos caso coldo os habéis metido estáis abriendo brecha la primera dama ha sido manchada y a raíz de eso parece ser que este señor que lidera este país se piensa si dimitir o no cuéntanos bueno pues nada nosotros nos metimos como acusación popular porque como era sobre el tema de las desde el minuto cero entendimos que teníamos que ir a meternos ahí a intentar a intentar destapar la verdad y que se haga justicia caiga quien caiga aquí nosotros no andamos con miramientos nos personamos presentamos el escrito y a las 48 horas hemos contestado que sí sí adelante esta persona también el partido popular ivox y había otra asociación de guardias civiles me parece creo que ahí se ha descolgado ahora porque bueno entre otras cosas para poder personarte en una de las cosas que tenías que hacer era el previo pago de 5.000 euros de depósito eso es un depósito no es que pagues por estar allí es una especie de criba que hacen pues para que no vaya todo el mundo mandada a personarse si no es una locura nada se hizo el depósito y entramos tenemos acceso a todo el sumario hay cosas del sumario que son secretas no se puede hablar de ellas pero bueno vamos y ahí además hay cientos de páginas nosotros vamos viendo y mirando y poco a poco porque esto esto es una locura los seres de andalucía no van a ser nada a lado de esto tú crees totalmente porque porque bueno según vamos mirando documentación ahí hay cosas que son un cantazo en la prensa más o menos ya va a tener casi toda la prensa tiene acceso a las cosas como que todo está siendo un cantazo como que pues porque no solamente van a ser las puedes contarlo no y todo afecta esto todo afecta a a begoña y a pedro no 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 hay hay bastantes personas hay gente que es de gobierno y acercarnos al gobierno de gente que no es de gobierno y se puede se puede decir algún nombre o tampoco nosotros ahora nosotros quitamos a begoña gómez o sea solicitamos la testificación de begoña gómez nos contestaron hace hace unos días me lo pasaba que por el momento entendían que todavía no era el momento por el momento ojo eso es muy llamativo por eso no te lo contesta nunca un juez si no tiene intención de tal te dice que no que bueno tienen que de momento por él no es el momento adecuado idóneo pero tienes un tienes derecho a recurrir porque no estás de acuerdo con la decisión y hemos recurrido lo hemos presentado ayer además el recurso y en el recurso ya citamos a más gente aquí porque a un tal hidalgo y y a una tal la ufer porque el hidalgo fue citado en el senado a declarar y todos entendemos si él fue porque ese no está investigado ni sabíamos casi ni quién era la verdad es que un poco que hemos mirado por ahí fue citado al senado entonces entendemos que si la cita al senado va a declarar es que algo tiene tenemos entonces nosotros en la bueno en el recurso ya nombramos que según las informaciones coño es que esto es público según las informaciones y tal que están saliendo al ser citado en que es el dueño de o era el dueño de europa al ser citado en el senado entendemos que bueno puede tener información relevante si es que nosotros lo que queremos es que vaya la gente a dar su testimonio y toda la información que puedan aportar pues bienvenida a ser a lo mejor nadie se extraen más cosas y después hay una tal la ufer que era de guacalúa que también está en es que ahí es un hay una madeja que es como una tela de araña gigante es que es exagerado es brutal y está saliendo en prensa o sea tampoco es nada que es que no se sepa no y luego van al senado entonces nosotros entendemos que lo primero es que tienen que hacer es citar a vergoña gómez y ya después con lo que ya declaré pues se citará más gente que no voy a decir los nombres pero si tenemos una lista de nombres para para hacer más citaciones aquí tiene que destaparse la verdad porque se han hecho millonarios joder la gente a costa de la muerte de otras personas y ellos tenían la información de lo que implicaba todo esto hombre no sé si tenían o no sabemos si tenían la información o no porque eso no hasta que no se termine el proyecto o la investigación no se va a saber pero si tenemos en cuenta que hay al menos una empresa fue creada en el 2010 en noviembre de 2019 sin ningún tipo de actividad y facturó en abril o mayo del 20 53 millones de euros porque se crea una empresa en noviembre de 2019 cuando todavía no se sabe nada pues no sabemos hombre no sé igual tenían una bola de cristal y me en el futuro no sabemos qué decir pero que sí que que aparece así y además eso está ya es público en prensa y eso le afecta directamente a begoña no esto no lo que pasa que hay que afecta esto a begoña a ver no es que afecte directamente a begoña lo que pasa que ahí aparecen bastantes empresas por decirlo así que hicieron negocio con el tema de las y demás y a la vez parece ser esto es por la información que estamos viendo por medios y tal porque esto no está investigado porque no está imputada por eso la citamos el testigo y a la vez parece ser que ella negoció con esas empresas para traer aspiradores y material sanitario de china ya es público que en europa gestionó los vuelos de traída de material y que los sobrecostes eran pues cinco veces más de lo que había del precio vamos a decir normal que debería costar eso es público eso ya está en prensa entonces si ella intervino en alguna negociación nosotros la queremos citar de testigo queremos saber si intervino en que en qué negociación y en qué condiciones a partir de ahí después ya sabremos qué más hay además que cuando vas de testigo no te puedes negar a declarar y no puedes mentir que que no intervino en nada y que está limpia bueno pues estupendo en la vida mira se tiene la oportunidad de poder defenderse que el juez ve indicios de que intervino en algo eso es decisión del juez pero nosotros queremos la testificación de ella entendemos que es importante y cuál es cuál es tu sensación que ella está implicada estaba metida hasta el fondo no lo sé no te puedo decir porque no no está investigada o sea no está investigado parece de rebote no no sí porque un presidente de un país porque pongan de testigo a su mujer se pensaría el dimitir no lo sé yo no estoy en la cabeza a ver pero a lo mejor tiene miedo que se descubra algo tú crees que no solamente es por eso también se abrió el proceso de se reabrió el proceso pegasus que era lo de los famosos las escuchas del teléfono también saltó ahora no sé si lo leía ayer antes de en la prensa que tiene que esconder esos frentes abiertos que tiene que esconder este señor pues no sabemos el que porque él no aparece en ningún sitio pero algo tendrá que esconder porque si no no se estaría repensando marcharse que otra cosa que también hay que explicar si dimite ya os digo que yo ya metí botellas del gaitero en la nevera sabes lo que es el gaitero no si te la gaitero famosa en el mundo entero porque champán si dimite cuando yo empecé en esto era tu objetivo no es que fuese mi objetivo no mi objetivo era descubrir la verdad pero hay una cosa que me molestó muchísimo como dije aquí en una entrevista porque además lo habló abierta lo hablé abiertamente y lo hablo yo estuve 20 años afiliada al pesado cuando este señor no lo echaron os acordáis que después volvió para poder presentarse necesitaba vales de gente del pesado tú todavía trabajabas allí cuando lo echaron yo ya no estaba afiliada no 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 pero yo conocía mucha gente entonces siempre te piden te hablan contigo pues bueno hay que pedir buscar avales para que este hombre porque puede ser un cambio la verdad es que yo no os voy a engañar al principio pensé que podía ser aire fresco nuevo no más joven diferente en fin una generación diferente vamos que te engaño bien a mí también me engañó y se empezaron a buscar avales y yo participé ayudando no yo no estaba afiliada yo vivo yo me di de baja ya en el 2003 hablo hace muchos años que me di baja y ya me di baja porque no me gustaba lo que había claro el venir aire fresco nuevo y joven y más joven bueno ella siempre tiene la esperanza de que pueda haber que te venga alguien con una mentalidad diferente en fin pero siempre la esperanza que tienes al final y bueno conmigo hablo gente y bueno hay que buscar avales y tal echar una mano vale pues si se puede echar una mano a mí lo que dentro de lo que pueda pues no puedo entonces cuando esto cuando esto empezó y vi toda la farsa y la falsemia que había y toda la mentira que fui consciente de que me lo hubiera metido a hablar hasta atrás y yo me incluyo el paquete dije yo me niego a ver y que a ver lo que está pasando y quedarme de brazos cruzados y lo primero que se me ha pasado por la mente y además esto lo hablé como hay mucha gente que lo sabe que lo decía yo ayudé a ponerlo ahí y no voy a parar hasta hasta sacarlo de él es que no me lo lleva la conciencia es que tengo es un sentimiento de culpabilidad joder que es que es así también os digo que si tengo que elegir entre sánchez y feijo prefiero mil veces a sánchez porque sánchez no cruzó la línea roja y feijo sí que vamos que todos los políticos son iguales que tanto me dan que me dan lo mismo son todos la misma mierda y con perdón los políticos van a lo que van a lo suyo sus intereses y se acabó y luego sus intereses sus intereses es obedecer al jefe destruir el país y mediante la corrupción hacerse de oro exacto me lo has presumido muy bien el tema es que los políticos cuando llegan a al poder o sin llegar al poder alto que cuando se sientan en el sillón no sé qué tiene ese sillón debe tener un imán que se despega el culo que no quiere salir ninguno de ahí ninguno me da igual que sea un presidente que han disfrutado algo tiene ese sillón que se agarran como las garrapatas no sé no lo sueltan ni para atrás poder dinero hombre influencias todo es todo le pueden solucionar la vida a muchos hay que ser así de claro de decirlo entonces cuantos más años están en ese sillón más que se engorda la cuenta del banco eso es seguro pero además también mediante los contactos que van haciendo exacto y todo lo que están destrozando ganan méritos para lo que está lo que viene después a ellos el tema de la presidencia en el 99,9 por ciento de los casos les da igual realmente aquí es es un examen y si lo pasas y depende con qué con qué nota te ofrezco yo que soy la élite yo que soy de no sé qué familia te ofrezco el siguiente puesto o el siguiente poder o el siguiente país al que vas a destrozar de otra manera o de lo que sea entonces ellos lo que están haciendo por eso se aferran al sillón porque son cuantos más años demostrando que que pueden destrozar un país más méritos son hacen para esos puestos que vienen después de esos puestos puestos de lo mismo de destrucción de la humanidad quieren hacer nota sabes y cuál es tu reflexión porque si este señor dimite no sé si habrá elecciones la izquierda oficial ya sabemos que son lo mismo todos pero la izquierda oficial quedará dañada con lo cual el señor gallego supongo que ganará le dará la vuelta o a las elecciones generales o qué sé yo y este señor todavía como has dicho creo que es importante que la gente sepa que este señor es todavía peor y que por supuesto este partido que nació para supuestamente defender al pueblo como es box apoyará a este señor es decir son lo mismo entonces cuál es tu reflexión de este señor gallego de lo que ha hecho de lo que quiere hacer y de lo que puede después hacer pues el señor gallego mi miedo me da os lo digo abiertamente vuelvo a repetir que cruzó hoy lo intentó cruzar la línea roja que realmente quien lo frenó fue Sánchez recordar que pretendía a los a los que no meterles una multa de hasta 60.000 euros y llevarlos a un centro de reeducación porque tenían también también tenían previstos centros de reeducación no sé qué os suena eso esto es como el y ya no no si era voluntario sí claro era voluntario con una pistola en la cabeza porque hubo gente que no literal no literalmente la persona en la cabeza no casi entonces que nos estáis contando que cruzó la línea roja yo creo que feijo es peor es mi opinión personal además no le veis la cara tenemos que mirar la cara y incluso tengo miedo que sea más título todavía que pedro sánchez pero los sánchez ya fue utilizado ya mejor ya lo desechan ellos mismos también hay que pensar eso pero que esto va a reventar sí esto yo creo que va a saldar por los aires el gobierno qué opciones hay pues hay dos opciones porque esto que la gente también lo sepa que dimite con boca a elecciones que hasta el 21 de julio no se podrían hacer o que dimita y pase a estar pase a ser presidente la vicepresidenta primera que es la chiqui sabéis que es la chiquita la botero la de hacienda la que es también administración bueno pues esa señora nosotros le tenemos metido en una querella en el tribunal supremo por revelación de secretos pero cuando hizo lo de hablar en público de los datos fiscales de un ciudadano igual que fuese el novio de ayuso o quien fuese temas que comete un delito y como ella lo han hecho los anteriores no creéis que fue ella sola también hicieron los anteriores pero nadie les frenó y creyeron en que ancha es castilla y nada pues miramos y hacemos público los datos de la gente y en este país es un delito que no está tipificado con con penas de cárcel y ni habitación de no sé cuántos años y nosotros le hemos metido una querella en el tribunal supremo ha nombrado de ponente al señor magistrado marchena por cierto lo vi hace dos días en madrid que de casualidad no me cruce con él que si me llegó a cruzar igual le hubiera hecho una charla porque porque está tardando mucho vamos a ver lo han nombrado de ponente él pidió un informe a la fiscalía es el trámite normal la fiscalía ya entregó el informe que no está de acuerdo en que en que se imputea a la vicepresidenta lo normal algo que ya contábamos con ello pero falta que el juez ponente el magistrado ponente que en este caso es marchena decida si la imputa o no la imputa la capacidad la tiene es decir que la fiscalía puede dar informe escribir el informe que quiera pero cuando tiene porque obedece a la fiscalía eso es decisión de los magistrados y estamos esperando desde el 8 de abril a ver qué decide hacer no creo que te haga tanto trabajo la cuestión es que tarda ya porque hoy estamos a 25 y han pasado más de 15 días está tardando ya en en soltar el oficio o el auto el desestimado desestimado admitir lo que sea pero no la cuestión es que imaginaros que dimita no como que lecciones pase a estar la vicepresidenta de presidente y la imputé os lo imagináis están salpicados todos van a caer todos nandy te voy haciendo las últimas preguntas además descansa que tienes que seguir haciendo cosas y mañana te levantas pronto para hacer más cosas porque además esto se está abriendo la caja de pandora y iba a ir a más un efecto dominó pero incrementándose no evolucionando entonces en supuestamente ellos el este esta gente que tiene bolitas de cristal han dicho que este septiembre concretamente viene un bicho volador nuevo además tiene esta nombre que es x en este invierno pero el problema es que están rodando cabezas entre ellos entonces si tú tienes sensación de que se van van a intentar hacerlo la jugada la van a mover ese bicho x este invierno de este año yo creo que no porque esto es una partida de ajedrez y la están perdiendo creo que no creo que no se les están se les estamos tirando todas las fichas es mi percepción personal pero la percepción es principalmente es por españa que creo que no que no van a soltar nada casi no voy a decir que lo que ha puesto el 100% de ello pero mi impresión es que no porque está dando vuelta bueno la jugada la parte de ajedrez por supuesto como sigamos así el jaque mate va a ser pero puntilloso y bien y y además se ha dado vuelta la tortilla o sea la masa crítica ha crecido tanto que ellos van contra corriente y la masa crítica no va a tragar y no somos cuatro como éramos antes de eso nada las demás se puede demostrar es que son tan palpable las pruebas todo lo que lo que hay toda la miro esto porque bueno es lo que tengo aquí pero hay tantas pruebas que desmonta esto pero no ahora las pruebas ya hace más de dos años que hay suficiente documentación para desmontarlo pero como no ha podido ser es como las hormiguitas cogiendo 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 apilando ahí para el invierno que ya vendrá gracias por el apoyo más de 600 personas ahora mismo el canal más visto en españa con más espectadores en twitch y el segundo de habla hispana a nivel mundial en andy penúltima pregunta muy probablemente si hay un cambio de gobierno los que son oficialmente insisto son todo lo mismo pero oficialmente son de derechas les gusta mucho las crisis económicas y quizás para hacer una crisis económica los de izquierdas no funcionan también entonces un cambio de gobierno puede sentar bien para destrozar económicamente a un país el país sientes que viene en los próximos meses o años gracias a la derecha oficial repito son lo mismo todos una crisis económica sí sí el sistema económico y bancario va a saltar eso os lo puedo ya casi no os voy a confirmar pero si además tengo información de qué precisamente hace unos días alguien muy interesante y muy enterado que no estoy explicando que cuando saltó él fue precisamente para tapar el problema que había económico a nivel mundial porque va a saltar por los aires y cuadra cuadra totalmente pero no lo han mejorado lo han emperado han imprimido cantidad de dinero la inflación está por las nubes para cosas ha ido a peor el problema es que en cuando hay un problema lo que tienes que intentar es solucionarlo y si no lo solucionas mala cosa pero si lo quieres disimular no lo estás no lo estás arreglando y eso lo que hicieron es decir lo que querían era tapar lo que como que no se supiese pero el problema económico y esto era a nivel mundial lo demás eran los problemas que nos estuvieron explicando de las cosas de los unidos de un par de agencias que en eeuu y claro que cuadra se iba a caer el sistema los sistemas ese sistema es una estafa es decir que hemos vivido una estafa sanitaria y probablemente vamos a vivir una estafa a corto plazo económica se puede hacer algo ante esto pues ahí sí que ya no no tengo ni idea porque de economía no es la verdad no tengo mucha mucha idea son cosas así y qué idea tenías de salud en 2019 no te informes señoras que vas a seguir dándoles caña pues nada ante más de 600 personas 630 y sigue subiendo cuéntanos un poquito dónde estás acción de vas para la gente que lo ve en directo en diferido la entrevista donde te puedes seguir aunque ahora mismo está siendo muy mediática pero bueno que la gente sepa cómo apoyar también lo que estáis haciendo el iber un cuéntanos bueno pues nosotros seguimos en nuestra línea tenemos más cosas previstas también os lo digo bueno ya creo que lo dije antes tenemos una tengo una noticia para dar a los gallegos que creo que se van a alegrar que es una es una un auto del tribunal superior de justicia de galicia presentamos recursos en todas las comunidades autónomas todas las comunidades en la audiencia nacional en fin todo no se quedó nada por cierto tenemos una creía contra mónica garcía la ministra de sanidad todavía también pendiente de valoración por el bajista ponente es otro pero bueno lo que está ahí va a ser por todos aquí no se libre ninguno y presentamos en todas las comunidades autónomas recursos porque claro como aquí estamos troceados como si fuésemos 17 países nos quedan para el vídeo de uno en uno de uno para todos picando y pedimos lo pedimos en todas las comunidades autónomas pero bueno en alicia solicitamos que nos diesen los informes cabalas en la imposición para la gripe no entendíamos por qué porque la cifra era mucho menor que otros años y además de esos públicos está en línea no no es que lo digamos nosotros y la lista de los nombres de los expertos tanto que presumen siempre de expertos que hubiesen firmado el informe y cabalas en la imposición de esto fue solicitado en el recurso permitido el recurso se lo solicitaron a la xunta de galicia la xunta envió unos archivos pero resulta que los archivos no está esa documentación entonces nosotros le reiteramos al tribunal que esos archivos no estaban y que hizo el tribunal pues el tribunal hace hoy estamos a 25 fue el día 22 dice un auto donde le da 10 vías hábiles a la xunta de galicia para entregar la documentación los informes y la lista de nombres además es improrrogable es decir tienen los expertos de los expertos eso es muy interesante que vamos a enterar los los expertos de galicia que ninguno que sea ya por lo tanto el sistema va a explotar pues pero que contesten que no hay ninguno como hicieron con la no si no existe informes es una locura lo que hemos vídeo y seguimos viendo antes de despedirte insisten mucho si aún se puede denunciar todo el atrocinio que se ha vivido para las personas afectadas de una manera o de otra vosotros lleváis bueno miles de casos qué consejo puedes dar las personas afectadas por todo esto que hemos vivido se puede denunciar se puede hacer algo a ver por ejemplo el tema de las personas que tienen efectos adversos de las familias de fallecidos ahí sí se puede intentar porque primeramente es una se hace una reclamación al ministerio que se tiene un año desde que se tienen los primeros síntomas esto lo digo para los que no hayan fallecido cuando se tiene el primer síntoma se tiene un año para reclamar no pasa nada porque porque no te lo reconozca el médico por escrito importante conseguir los lotes que eso se que no los tenga porque no se lo hayan dado en su momento lo puede conseguir en el médico cabecera va al médico de familia le dice que quiere el certificado los lotes y las fechas y ya está eso sale porque eso está en el historial médico no hay problema los que tengan efectos los que no haya pasado todavía el año es importante en la reclamación en el ministerio y ya después porque bueno el ministerio va a contestar y os lo digo yo que no eran obligatorias que fueron voluntariamente que había información suficiente en la página web del ministerio porque estaba el prospecto colgado vale eso es la es el ese es el documento que es para todos pero después se puede llevar por vía penal y la cuestión es que cada vez hay muchísima más gente eso tengo que hablarlo con los abogados porque en españa es complicado ir en conjunto como colectivamente no y sobre todo en este tema porque hay miles de efectos adresos o sea miles como englobas a toda esa gente que son miles de efectos adresos es que es alucinante pero habrá que empezar a plantearse hacer una fórmula donde se pueda meter a todos dentro del paraguas porque es que si no esto esto es insostenible y cada vez va más a cada vez para más me lo dices o me lo cuentas soy terapeuta y intento ayudar en lo que puedo físicamente energéticamente emocionalmente por toda esta gente que ha sido dañada de una una o de otra y por el sistema en general y yo para agendar conmigo hace falta mínimo un mes entonces estoy sobrepasado pero bueno hay mucha gente buena que está saliendo de la oscuridad nandy pues antes evidentemente entre 700 personas en directo espero miles en diferido gracias por tu tiempo dejó su tan de todas tus redes sociales en mi telegram para que la gente os contacte nos pide información lo que acaba de decir tenéis nosotros nosotros profesionales ahí trabajando nosotros tú eres la presidente pero tenéis 600 de profesionales trabajando abogados que estáis estáis ahí en la línea y voluntarios ex somos muchos voluntarios nada nandy que agradecido por lo que hace liberum agradecido por lo que hacen andy cuevas y me despido siempre igual contigo pero te lo voy a volver a decir si no existiera sabría que inventarte gracias gracias de todo corazón me hace una gracia en más agracia entre comillas porque es oscuro lo que estamos viviendo pero pero dentro de la batalla pues está claro que estas alegrías pues pues recibo y tu whatsapp me escribes tú a mí me pasas ahí la noticia de vida bien lo que hemos hecho y digo que tienes que tenemos que agendar que hacer algo mira yo déjame un par de minutos y algo que me sale del alma y no soy yo somos todos somos todos los que estamos dentro socios colaboradores simpatizantes toda la ayuda recibida por parte de todos a lo largo de estos años porque es verdad al final todo se hace con dinero porque es así pero tenemos que estar súper orgullosos todos nosotros sabéis por qué porque hemos conseguido lo que no ha conseguido nadie en todo el mundo y es hacer saltar un gobierno porque es una persona educada que si no diría o le cierta cierta parte femenina bueno gracias de corazón por todo lo que haces por todo lo que hacéis tanto los profesionales como los voluntarios y por todas las familias que estáis ayudando y bueno yo agradecido de poder a más horas por más y haréis y haréis y esto va a escalar a nivel bueno a nivel popular a nivel del pueblo porque al final estáis dando la cara esto es una batalla y bueno las batallas suele haber uno que lleva la bandera de pues pues gracias porque hay ahí una bandera que pone libero y va adelante ahí en la milicia y rompiendo filas de estos satánicos estas élites que lo único que quieren es que le caemos mal a los humanos es que ya están van en contra de nosotros nos enferman nos envenenan cosas peores entonces bueno gracias por estar ahí en primera línea de batalla y nada que lo que necesites aquí estoy me escribirá a ser un par de días o en tres porque esto si me sigue saltando y nada volveremos a vernos pronto amiga gracias de todo corazón venga gracias a ti un besito escuchando se te quiere bien habla un beso venga que tenemos otro invitado venga en en mi tele grande juego las redes sociales de todos mis invitados ahí lo tenéis también de apoyar a esta mujer que está no caña no sólo ella evidentemente ya en cuanto pueda la subo a youtube que hay muchas cosas que que si la subo tal cual pues no sé si no será hoy ni mañana pero me cerrarán el canal con lo cual aparte es que tengo que editar porque veis que es decirlo y es fíjate que lo libre que somos y nada vamos ahora con otro invitado de lujo de pues nada de caídas de imperios porque cada uno de nosotros está aportando su granito de arena a que este imperio globalista de que a estas élites a que estos entes energéticos a que estos demonios que le caemos mal pues nos destrocen como humanos nos arrebaten el alma así que vamos con Ricardo Delgado de la quinta columna siempre me sorprendes qué bonito paz más paz 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 interior tranquilo sí has ayudado la calma a tu corazón se me iba hasta casi pero profundo que me se me iba que medio dormido casi que me iba y ya vuelve que le dirías al mica que ha empezado la sesión que le dirías ahora me cao en tu día a la cubana despierta y acciona reacciona ponte para de pensar y sólo accionate eso es bien qué energía sientes ahora mismo pues mira ahora mismo la energía que siento es de luz a mi alrededor tu consciencia se acaba de ampliar vas a notar todo mucho más eso es bueno y es malo es bueno que tienes más luz a tu alrededor es malo porque la oscuridad tienes que despedirte de ella estaba guardado ahí eso y había trabajado en ello porque era una cosa que estaba ahí enterrada que sabía que estaba ahí esa rabia pero ha salido para afuera bueno como que profundo ha sido Mica te mereces ser feliz lo merezco demuéstralo si Alberto wow henchida de amor que cosa tan ah que bonito que bonito que wow gracias gracias no puedo decirte otra cosa supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento para que la humanidad salga de la esclavitud pero mi verdadera profesión que he ocultado por lo evidente es terapeuta yo empecé la carrera de psicología y no la terminé no quería crear enfermos crónicos entonces porque lo has ocultado lo ocultado porque al final tengo la agenda muy llena yo desparasito en al menos cinco cuerpos cuerpo físico mental emocional energético espiritual da igual tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final personas con depresiones ansiedades perdidos y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más siempre tengo muy pocos huecos pero es el momento de dar un salto de nivel de que la gente lo sepa tengo muchísimos más de 300 ahora mismo a la fecha 300 pacientes activos con lo cual como comprenderás tengo la agenda a rebosar pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti te dejo ya sea que me escribas por mi instagram telegram o mi correo electrónico me escribes qué te pasa qué crees que te pasa y da igual en el momento en lo que estés porque es absolutamente sanable soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes háblame y lo solucionaremos qué tal qué tal ha ido te ha gustado la entrevista ahora mismo que te está sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando youtube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido y y y y y y y